Hola, soy Irache Pérez Barandalla, directora del documental Todos lo sabían. Este proyecto nace de la voluntad de varias personas que denuncia haber sufrido abusos en la infancia en el seno de la iglesia, especialmente en orfanatos, en internados y en colegios donde estudiaron siendo niños, aunque la mayoría de sus casos están ya prescritos. En el documental analizamos las consecuencias que sufren las personas que pasan por episodios de abusos en la infancia y la lucha desde el activismo que están llevando a cabo ahora los supervivientes. La estimación de cifras nos situaría ahora mismo probablemente a la cabeza de Europa. Sin embargo, la respuesta de la iglesia no está siendo igual en todos los países. Llevamos tres años y medio trabajando en este proyecto y nos queda muy poco, un último empujón para poder llegar al mayor público posible. Ayúdanos para que las voces de aquellas personas que se han atrevido a alzarla sea escuchada, porque la mayoría de ellas todavía permanece en silencio. Un día estaba leyendo el periódico, me puse a leer un artículo sobre los padres reparadores de Puente a la Reina, donde una persona decía que su hermano se había suicidado. Él había dejado una carta escrita. Para su gran sorpresa resultó ser una carta de denuncia de todos los abusos que había sufrido en este mismo convento una década antes que yo. Jamás supe, hasta que mi hermano no murió, de que lo que a mí me estaba pasando en reparadores también le estaba ocurriendo a él. Me contó los abusos sexuales continuados que tuvo, desgarradores, y en ese momento fui consciente, una vez que mi hermano había muerto, que si yo hubiese dado la voz de alarma a mi madre no se hubiese sacado de ese colegio y que quizá él no hubiese sufrido todo lo que sufrió. Te sacaba al estrado, te llamaba a su mesa y ahí delante de todos los alumnos te empezaba a meter la mano por debajo del pantalón. Nadie sabe, ni nosotros mismos, cómo eso te puede llegar a afectar. Cómo hubiese sido yo si no me hubiese pasado estos procesos. No puedes vivir dos vidas, una con y otra sin. Estamos de la Asociación de Víctimas de Abusos de la Iglesia. Estamos aquí para luchar contra la pederastia. Seguiremos RQR expandiendo y reivindicando verdad, justicia y reclamación para los casos múltiples de pederastia. ¡Vivir! 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 ¡Vivir!